Hoy en directo y sin filtro a solo horas del impacto del evento atmosférico Ernesto, miles se lanzan a la calle a culminar los últimos preparativos y emiten vigilancia de huracán para las islas municipios de Vieques y Culebra. Todo esto y más lo discutimos en esta edición de Directo y Sin Filtro que comienza ahora. Muy buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a Directo y Sin Filtro, soy Limari Suárez y como siempre queremos recordarles que usted nos puede sintonizar en vivo a través de nuestra página de Facebook de Directo y Sin Filtro y siempre está conmigo el comentarista Jonathan Lebrón y la mujer noticia Carmen Jovet. Excelente tarde, tarde de ya mira a solo horas del impacto del evento atmosférico Ernesto. Las primeras bandas ya están por ahí. Yo me siento tranquila y me siento bien porque yo no espero el día en que anuncia una campa para prepararme. Lo que necesito sobre todo es saber qué voy a hacer, qué voy a hacer si veo que comienzan las inundaciones porque obviamente que vivo en un sector playero y además que se inunda todo ese sector. Sí, sí, que hay unas cuestiones ahí. Pero ya por lo menos he llevado el mensaje entre los vecinos. Recojan la basura. Que no la saquen, por favor, que no la saquen porque una bolsa de basura tapa un alcantarillado y se produce una inundación de proporciones extraordinarias. Ese madre, esa nevera puede esperar. Puede esperar. Pero hasta la basura de la casa. La doméstica también. Puede esperar, el municipio la va a recoger después, o sea, puede esperar. Recuerde que usted puede ser parte de esta conversación entrando a nuestra página de Facebook utilizando el hashtag sin filtro ABCPR y también ABC.pr. Hoy le queremos hacer una pregunta porque ya hemos visto varias conferencias de prensa del gobierno. ¿Usted se siente o siente que el gobierno ha sido transparente con la preparación para la tormenta Ernesto? Particularmente cuando sabemos, por ejemplo, que el proyecto de plantas generadoras de emergencia de la plata no está completado. Y hay otras zonas que hoy el gobierno ha estado compartiendo información sobre ese asunto. Puede votar ABC.pr.de.gov. También nos puede dejar los comentarios y preguntas a través de nuestro enlace que está debajo de este video en las redes sociales. Así es. Y de inmediato le damos la bienvenida a nuestro primer panel de la tarde que está compuesto por el representante del Partido Nuevo Progresista, Jorge Navarro, y el candidato a representante del Partido Popular Democrático, el licenciado Ramón Torres. Qué bueno que están aquí. Una tarde de tormenta. Buenas tardes. Eso es así. Buenas tardes. A la representante y al país. A ustedes. Gracias por la invitación. Precisamente sobre la preparación quiero hablar con ustedes, representante Navarro. Usted ya ha vivido varias tormentas, huracanes en el país. ¿Y qué es lo que hacen los políticos en momentos en que ya estamos bajo vigilancia de un evento atmosférico, en este caso de Ernesto, para ayudar a la ciudadanía a esos últimos preparativos? En el caso mío, no porque es un evento atmosférico, siempre estoy en mis campos, en mis calles. Lo que hacemos es hacer enlace con el municipio, visitar las áreas nuestras de campo, para cualquier árbol que se caiga, o sea, se cayó uno en el Camino de los Colones, visitamos, llamamos a manejo de emergencia, entre otras alcantarillas tapadas. Lo que es los desperdicios, los escombros. Ayer empezó el municipio de San Juan, Guaynau y Agua Buena, a recoger el escombro. Si lo ven en las redes, estuvieron recogiendo y destapando alcantarillas para prevenir lo que va a ser inundaciones a diestres y siniestras, que es lo que va a traer esta tormenta. Y es parte esencial que el legislador de distrito esté mano a mano con esos ciudadanos que te llaman todos los días y eres cuando más te necesitan. Estamos sin agua en Los Morcelos. La planta de bombeo Los Perros, que así es que se llama, está subiendo el galonaje y eso es lo que estamos viendo. Ahora no hay agua tampoco en el área de Caimito. Y no ha llegado la tormenta. Y no ha llegado la tormenta. Luma es un desastre. Se lo dije. Pero el problema es de Luma con... No, el problema es con lo que es el desganche. Ah, que está provocando problemas de luz para las plantas de agua. Correcto. Y cuando venga la lluvia, eso va a ser desde el momento uno sin luz. Y sobre eso quiero preguntarle al licenciado Torres, porque ayer Juan Saca, el director ejecutivo de Luma Energy, advirtió que con un evento atmosférico de vientos de 50 millas por hora todavía no estaba esa... cuando él lo dijo todavía Ernesto no tenía esa cantidad de vientos, la velocidad de los vientos. Dijo que íbamos a ver interrupciones de servicio eléctrico. Y la realidad es que el desganche estamos atrasados. ¿Usted cómo ve esta situación en términos de los preparativos del gobierno y también de las empresas privadas, en este caso de Luma Energy, de cara a esta temporada de huracán? Esa expresión del señor Saca es evidente que lo que está es preparando a la ciudadanía para lo inevitable, que todo el mundo sabe lo que va a suceder, que es que se va a ir la electricidad, se va a ir la luz, porque aquí un viento o un agua o un poco de agua y la luz se va. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Jordi, que yo creo que todo el mundo en el gobierno es que Luma ha sido un desastre, no solamente comunicando, sino en su operación. El desganche es prioridad y no lo han hecho. Licenciado Ramón Torres, así era con la Autoridad de Energía Eléctrica. Un administrador, un director ejecutivo de la autoridad dijo algo, que aquí la gente se asustó, me acuerdo, de Aguadilla, Puerto Rico, dijo, mire, unos animalitos tumbaron la luz. Y la gente decía, eso es imposible, tumbaron la luz unos animalitos. La diferencia en ese sentido, Carmen, era que en aquel momento el alcalde, el representante, el senador llamaba y lo atendía. Y no lo digo yo, que lo diga Jordi. No quiero decir que mayor que yo, pero... Hablar con Luma entra en un cuarto oscuro porque tú no tienes nada de respuesta. Pero nunca lo ha habido. ¿Luma no le contesta? No contesta. ¿A los legisladores no le contesta? Nosotros no. Pero la directora de Relaciones Públicas de Luma era la misma directora de Relaciones Públicas de Autoridad de Energía Eléctrica. Parece que tiene instrucciones, porque tú puedes hablar con ellos en una reunión y se acabó porque no hay ejecución para nosotros. O sea, no hay un enlace con el gobierno, nada para nosotros. O sea, que me imagino que los alcaldes también tienen que... Yo me comunico con Luma, con los empleados de abajo, que los conozco. Yo tengo un celador de energía eléctrica que está conmigo en la oficina y conoce a muchos de esos celadores. Y así es que yo puedo resolver el problema, porque es abajo. Pero a nivel de la alta jerarquía no hay comunicación. Mira, y en cualquier compañía, en cualquier estructura en donde se dé servicio, lo más importante es la comunicación. Porque si no hay comunicación, aunque sea para saber dónde es que se necesita el servicio, dónde es que se necesita llevar las brigadas, yo creo que eso es lo más importante. Y eso es lo que más ha fallado Luma recientemente. Mi preocupación importante es que hay mucha gente que todavía no ha sanado de eventos anteriores, porque no han podido o no terminaron las casas o volvieron las inundaciones a llevarse. Y la gente es renuente a mudarse a áreas inundables, ¿verdad? Es triste, pero hay gente que ahora mismo está en peligro y todavía no ha buscado un lugar o piensa que mejor se queda ahí. Y que fresco en la memoria tenemos a Fiona, que fue hace dos años, hace poco menos de dos años. Y evidentemente María, Irma y María, que fueron hace un poco más, pero que fueron mucho, mucho más daño. Me preocupa, porque escuchando las conferencias de prensa del gobierno nos hablan, ¿verdad?, de los planes, el COE, aquello, lo otro. Pero he escuchado tanto de Recursos Naturales, la Autoridad de Cuadro de la Campanella y obviamente pues Luma, que no han completado los trabajos críticos, que se hablaba de la famosa resiliencia y el caso más dramático, me parece, que es el tema de la represa de la plata. Usted me menciona el área de bombeo, que no tiene una planta de emergencia en el área donde usted... En el de los perros. En los perros, la planta de los perros. Ahí no. Por eso, pero hay muchos lugares en Puerto Rico que ahora mismo nos vienen diciendo desde María que se iban a atender con plantas de emergencia. En el caso de San Juan, Miguel Romero invirtió 1.5 millones en las plantas de bombeo hasta mañana, Caimito 1, Los Cotos y Morcelos. Pero eso no se supone que no lo haga el municipio, que lo haga la autoridad. Sí, pero sí, pero por la autoridad, así que él invirtió, ya la autoridad tiene todo el control de eso, así que si se va a la luz, se supone que es plente. El problema es que el voltaje, la falla en el voltaje daña muchos equipos, daña bombas. Y la falla en el voltaje van a ver porque no hay suficiente generación. Y la ciudadanía no distingue entre Luma, energía eléctrica, para la alcaldía. Pero fíjate, fíjate. Para la ciudadanía es el gobierno. Exactamente. El gobierno no sirve. Y estoy seguro que así mismo en los otros 77 municipios, o sea, en PNP o en San Populares, los alcaldes invierten para que quien pueda trabajar sea una compañía privada, por eso es que hay que trabajar con esta situación de Luma, por eso es que es tan importante los enlaces con los representantes, los senadores y los propios alcaldes, porque la figura más cercana al ciudadano siempre es el alcalde. Pero es peor. En el caso de municipios grandes siempre... Pero es peor porque hay fondos federales, entonces lo que decía, yo recuerdo lo que decía Jennifer González en la primaria, tiene toda la razón, porque nos lo está diciendo que desde el 2021 la Autoridad de Código de Cárdenas tenía estos fondos aprobados y asignados, no sabía ser hecho absolutamente nada. No, la subasta es la semana que viene. La subasta es la semana que viene y, Dori, el pagano que habían dicho es que se han hecho unas cosas, pero no se ha adelantado el tema. En el caso de Guaynabo, el alcalde de Eduardo O'Neill también puso plantas en cada... Y agua buena, ¿cómo han lo manejado? Son acueductos comunales. En el caso, yo he asignado dinero para plantas de antemencia, 15 mil dólares para diferentes plantas, 20 mil para otras, o sea que se han asignado y cada una tiene una planta de bombeo por si se va a la luz. Y es importante puntualizar para las personas que se abastecen de la represa La Plata, que lo que ha dicho la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán, que es la directora ejecutiva, es que no hay una planta eléctrica que pueda ayudar a trabajar con esa represa. Por lo tanto, si se va el servicio energético, mucha gente que se suple de la plata estaría en riesgo. Esos son particularmente Toalta, Toa Baja, Bayamón y Cataño son los que, recuerdo, que están bastante en riesgo y probablemente algunas áreas de Guaynabo y algunas áreas de San Juan, ¿verdad? De San Juan, y el Centro Médico, que es una cosa. El Centro Médico, cerco. Con ese comentario, dos cosas. Lo primero es que estamos en un momento en donde tenemos encima una tormenta, que no es momento de ponerse a politiquiales y decir que se hicieron, que se lo hicieron, es momento de ejecutar. Y me parece a mí que si esa es la situación que tenemos, en algún momento tomaron el dinero de FEMA o alquilaron plantas, las utilizaron y ya no las tienen, pues eso habría que trabajar con eso cuando pase la situación. Ahora, en este momento, ¿cuál es el plan de trabajo, el plan de acción del UMA para darle electricidad lo antes posible si la luz se va a la planta de la plata? Porque no es si nos vamos a quedar, es que nos vamos a quedar sin electricidad, nos vamos a quedar sin agua, pero buscar que sea al menos tiempo posible. ¿Cuál es el plan de trabajo de ellos? Es que tendrán los municipios, entonces, ante estas realidades que tienen la amenaza Bayamón, Cataño, Toalta y Toalta de quedarse sin el servicio de agua potable. Bayamón, San Juan, son municipios grandes, pero tenemos Cataño, Toalta, municipios pequeños que el presupuesto está completamente limitado. Y bueno, nuevamente, esto no es una cuestión de colores, Cataño es PNP, Toalta es popular, pero tienen la misma situación económica los municipios pequeños. Representante, lo que me preocupa es que le seguimos asignando fondos y no fiscalizamos las entidades que tienen que fiscalizar. Que eso está bien, no estoy criticando su gestión, pero no me hace sentido que se tenga que, a través de la legislatura, asignarle un fondo a un municipio para comprar una planta cuando se supone que la corporación pública que pagamos, que nos ha subido el agua un montón, tenga dinero para hacer eso, como tal. Tratamos de minimizar lo que pueda hacer la autoridad. Este tipo de plantas tardan meses, a veces hasta años, porque son especializadas. En el caso de San Juan, cuando se compraron, fue casi un año, porque para cada una era una específica, y en lo que se mandan a hacer estaba en un turno. Lo que pasa es que no se pueden acordar de Santa Bárbara cuando llueve. Por eso. Ya estamos en la tempura de huracán. Como dijo ella, que la subasta es ahora. La semana que viene es la subasta de lo de la planta para la represa de La Plata. Y el problema es que esto no son plantas que tú vas y compras. Sí, sí, la enchufas ahí. No es una planta que tú pones en el apartamento. No, es de perretería. No, es de perretería. Son plantas que tienes que buscarla a los Estados Unidos, que se manufacturan. Pero que se haga subasta en plena época de huracanes, en el momento pico, que sabemos que agosto, septiembre son los meses más intensos de la temporada de huracanes. Peor que eso, imagínate que consigan la superplanta y que la trasladen, y que resulte que no en el diario mantenimiento y no prende. Eso pasó ya. Eso pasó ya. Eso pasó ya. Con el transformador de Luma. Eso pasó ya. Y todavía, de hecho, todavía no han movido el otro transformador que iban a mover. ¿Qué sabemos de eso? Lo que hay que pensar, perdón, me doy. Lo que hay que pensar es que esto es un huracán que no necesariamente, si sigue como va, va a azotar a Puerto Rico como otro fenómeno, cruzamos los dedos, pero en par de semanas llega la temporada pico. Correcto. Tienen tiempo para resolver todo lo que se ha planteado aquí antes de que llegue un huracán grave. Y la amenaza del resto hasta el momento es que se vaticina que puede dejar hasta 10 pulgadas de luvia, de precipitación, sobre un terreno que ya está saturado porque llevamos unos días bajo periodo de lluvia. En el caso de los municipios, de los tres míos, están preparados. Agua buena, buena, buena. Bueno, a nivel de todo Puerto Rico, si alguien está preparado, son los alcaldes, porque esto lo viven todos los años y tienen estos COE a nivel municipal. O sea, que en ese caso los municipios a nivel regional tienen las herramientas. Me parece que en vez de únicamente descentralizar o de educación, van a tener que descentralizar todos los servicios. A nivel municipal, el alcalde, el alcalde, sea el alcalde del municipio que sea, es la figura política más cercana a la ciudadanía, es el que conoce, es el que sabe. Y es el que la gente ve. Es el que la gente ve, es el que la gente le exige. Y le pasó factura en el 2020 a muchos de ellos, a muchos de ellos después de María. Oye, y hay que tomar un segundo en este momento para decirle a la gente que si está en su casa, que se quede en su casa, que no salga novelerial, como dicen en el campo. Es el alcalde, porque mucha gente pone en peligro la vida de los rescatistas porque quiere ver el río que se está saliendo del puente. Y yo creo que eso es lo que hay que decirle a la gente, que no salga. En las zonas rurales que usted atiende, representante, el problema de inundación es cuán grave es, cuán grave podría ser con este evento de lluvia, por ejemplo. Si no se hace la prevención de recoger los escombros, podría ser grande. En Caimito, hay una de las quebradas que se inunda y coge parte de las casas grandemente, pero son como unos joyones así. O sea, que hay que recoger. Hay que recoger. Y son dos o tres casas las que se inunda. No es como tú vas aquí a tu aguaja, que se inunda toda esa área así completa. O sea, en las partes bajas son las que... Y en Aguasbuena no tienen problema. En Aguasbuena puede ser que haya en la Charca, que le pasa por encima. De hecho, 4.5 millones para el nuevo puente de la Charca, que da incomunicado a lo que es Bayamoncito y toda esa área de Aguasbuena. Y en Guaynabo, pues hay un sinnúmero de quebrada aquí al lado de un canal de televisión que se inunda por completo. Sí, sí, el área cerca de la alcaldía. De la alcaldía. Entonces, hay diferentes áreas que si no hay la prevención, como han tenido los alcaldes, pues entonces ocurren estas inundaciones. Es importante que puntualicemos que el plan de emergencia usted lo tiene que tener en su propia casa. Este es el momento. Bueno, ya a esta hora debería de usted tener ese plan de emergencia bastante finiquitado, bastante ejecutado. Tener sus alimentos no perecederos, tener su planta o su batería, su cisterna, si la puede tener o sus galoncitos de aguas acumulados en caso de que no haya agua potable. Porque lo que ha dicho, por ejemplo, el caso de Luma Energy es que una vez pase este evento atmosférico, según Juan Saca, podrían tardarse entre 24 a 48 horas en establecer cuál ha sido el daño y luego de esas 24 a 48 horas comenzar el plan de mitigación y restablecer el sistema energético. Así que es importante que usted esté preparado. No espere por el gobierno. Por eso me das pie para decir que el gobierno federal quiere que Puerto Rico se convierta en independiente energéticamente hablando. Y la alternativa es la energía solar porque el sol sale para todo el mundo. Y después de la tormenta sale el sol. Y que aún sin sol como quiera se genera, porque se genera por los rayos ultravioletas, no se genera porque esté nublado. Aunque esté nublado también carga, carga menos, pero... Pero carga, carga algo, y por lo menos puede, tú sabes, conectar algo. Bueno, esperemos que de verdad este evento atmosférico no llegue a mayores. Gracias al representante Georgie Navarro por llegar aquí, al licenciado Ramón Torres por llegar aquí un día que sabemos que están también ejecutando sus propios planes de emergencia. Nosotros hacemos una pausa, pero regresamos con más de Directo y Sin Filtro. Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro. Y de inmediato nos conectamos con el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina vía Skype, y ese es Ramón Ortiz, que está, mira, moviéndose, porque la gente, la cantidad de personas que ha llegado a los centros de gasolina a buscar abastecimiento para su vehículo y también para las plantas eléctricas, es bien grande. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, saludos a todos y todas. Ortiz, primero le pregunto sobre la congelación de precios de la gasolina. ¿Entró en vigor? ¿Hasta cuándo es que la gente debe tener ese precio congelado? ¿Y en cuánto fue congelado el precio de la gasolina? Sí, efectivo, hoy a las seis de la madrugada es la congelación de esto. No sabemos cuánto tiempo, no me he dado tiempo de ver la orden del secretario, pero la congelación es al margen que operaba el detallista. ¿Al momento de la emergencia? Exacto, a las seis de la madrugada, si un garaje de gasolina operaba con cinco centavos de ganancia en el litro, pues tiene que mantenerse en cinco centavos, no puede subir más. Y es en toda la cadena, la cadena de distribución, mayoristas, detallistas y todo el mundo. Eso significa que, digamos, la gente va a poder ver precios distintos dependiendo de la marca y dependiendo del detallista. Lo que no puede haber es que el precio cambie del día de ayer al día de hoy, por ejemplo. Es correcto, pero mira la situación. Hoy, como eso comenzó a las seis de la mañana y la distribución de gasolina de la compañía normalmente es desde las doce de la madrugada, hoy subió la gasolina a dos centavos de la marca que yo venda. Bueno, casi todas las subieron, casi todas. Una pregunta que te hago, Ramón, ¿cómo ha estado la gente? ¿Prudente o está la locura de la fila y la gente molesta porque tiene que hacer mucha fila o la gente lo ha cogido más suave? No, no, es que no a nivel de locura. Pero suave no lo han cogido. Pero no a nivel de histeria tampoco, así que está en un balance. Y con relación a la disponibilidad del combustible, de la gasolina, he visto que ciertas estaciones de gasolina han tenido que cerrar por ciertos periodos porque se quedaron sin abastecimiento, porque desde ayer ya mucha gente se empezó a movilizar. ¿Qué es lo que ustedes le han dicho el resto de sus compañeros? Sí, definitivamente, como acabas de decir, yo ayer, anoche en nuestra cooperativa que yo administro en Bayamón, ya a las ocho de la noche se había acabado la gasolina regular y hasta por la madrugada teníamos súper y el camión llegó precisamente hace media hora por ahí y ya estamos vendiendo nuevamente. Otras estaciones, lo mismo, eso es a base del turno que tú pediste gasolina con anticipación. Ese camión que acaba de llegar nosotros lo habíamos pedido desde el viernes. Oh, wow. Así que realmente es un plan de contingencia que cada detallista tiene para poder mantener el inventario. Le pregunto, en términos de los abastos generales de todas las marcas, o por lo menos de lo que usted sepa de la marca que sirve en su gasolinera, ¿qué le han dicho los mayoristas sobre ese asunto en Puerto Rico? Para que tenga, tengo conocimiento inclusive de las otras marcas, aunque yo no venda, aquí ahora mismo tenemos abasto para 35 a 45 días corrido sin que llegue una balcaza. Ok. O sea que no debe de haber histeria porque hay abastecimiento suficiente. Bueno, mira, yo uso, es que yo uso esa palabra de histeria, no me gusta usarla porque se oye como un poquito fea, pero es que la histeria la genera el sistema de electricidad que nadie confía en él. Y entonces pues la gente se asusta. Y antes, se recuerdan que venía una tormenta, una cosita, pues venía y echaban gasolina al carro. Ahora es el carro con los candungos. Con los candungos. Y vienen tres y cuatro candungos y no puedes racionar, la orden de DACO tampoco puede racionar la cantidad. Tienes que dejar que llenen los candungos y el carro, todo lo que sea. Ok. Perdóneme, hace poco nosotros tuvimos un camión de esos pitufos que son los pequeñitos y se paró en una bomba y compró más de dos mil y pico de dólares. Oh, wow. Y hay que esperar por él porque no hay una limitación. Yo creo que es un error. Es que es un error. Con relación, Ramón, a los envases para tener o abastecer las plantas eléctricas, se ha dicho que deben de ser envases específicos para evitar cualquier incendio, cualquier derrame. Ustedes en las estaciones de gasolina, ¿están proveyendo o dándole la opción, la alternativa a los clientes de que lo puedan comprar un envase que sea seguro? Seguro, seguro. Sí, el que está regulado, estás hablando, los rojos, eso, o los colores que sean, pero sí, bueno, lo que pasa es que ya también muchas de las estaciones ya no tenemos candungos como dicen en el barrio, ¿entienden? Y me imagino que muchas personas llegan en candungos que no son regulados y, pues, ¿qué hacen ustedes en esa situación? No, no, es que en la medida que nosotros podemos identificamos a esas personas, no se les deja despachar. No, 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 pero fíjate, con honestidad, la experiencia que nosotros tenemos es que ya todo el mundo tiene los candungos que son. ¿Qué son? Claro, cuando hay una histeria, como dice Carmen, o una locura, entonces se nos hace un poquito fuerte ir tal bomba por bomba. Ramón, ¿cuán adelantados están? Porque de la época de Ramón Crespo, yo sé que los detallistas de gasolina estaban haciendo planes para estaciones de recarga de automóviles eléctricos. Ese es el presente y ese es el futuro. ¿Cómo están? ¿Cuán preparados están ustedes para los puestos de recarga? ¿Qué pasa? Pues, entonces, debo aprovechar tu oportunidad que me has dado, hermosa. Nosotros vamos en vía a hacer la primera cooperativa gasolinera electrolinera en Puerto Rico. ¡Ave, Maré! ¡Brutal! ¿Cuándo? Con unos... ¡Bravo! Sí, nosotros estamos en vía ya con los caliadores, las primeras bombas, estaciones de recarga. ¿Y cuándo sería eso? Yo espero que ya para el año que viene, porque es bien, no te creas, no es fácil. El gasto es bastante fuerte, alto. Nosotros vamos a montar unas recargas de nivel bien rápido, que en 15 o 20 minutos un carro se recarga. Sí, sí, son las topes, que son... gastan un poquito, pero son buenas. Vas a sacar la inversión cuatro o cinco veces por encima de lo que... Es correcto, pero tengo que cambiar transformadores. Y uno de los problemas más grandes que tenemos, Carmen, es que para cambiar esos transformadores y hacerlos mayores, hay que pedirle permiso a Luma. Y se tarda casi un año en decirte si sí o si no. Sin certificarlo. Pero yo te puedo ayudar, si me llamas, yo te puedo ayudar. Pero eso es una tremenda idea, eso que usted nos ha dicho con esa... Te puedo ayudar porque ya hay un grupo que se llama CESA, que está bien consciente y que hace presión y obliga a que se informe rápido, porque esto es de emergencia. Y en el caso de nosotros, para que sepan, lo vean, porque soy cooperativista, el proyecto de nosotros es una cooperativa gasolinera, el proyecto está financiado por el Fondo de Invención y Desarrollo Cooperativo Fidecoop. Increíble. Y quien va a estar a cargo de montarlo es una cooperativa de trabajo asociado que se llama RENCOOP. Cooperativismo al 100%. Estaremos muy pendientes, Ramón, gracias por adelantarnos eso. Ojalá y puedan, ¿verdad?, seguir la labor que hacen en las estaciones de gasolina, abasteciendo a nuestra gente. Claro, siempre mientras las condiciones del tiempo lo permitan. Que tenga excelente tarde. Igualmente para ustedes y suerte y éxito y que papá Dios lo tenga en cuenta. Así es. Tenemos que hacer una breve pausa, usted no se despegue, que directo sin filtro, continúa. Y estamos de regreso a directo y sin filtro y de inmediato nos conectamos con el alcalde de Fajardo, José Aníbal Joey Meléndez. Buenas tardes, alcalde. Sabemos que estás en los preparativos de última hora, ¿verdad?, de última hora, los últimos toques de cara al impacto a este evento atmosférico. Y quiero saber, primero, buenas tardes, ¿cómo se encuentra Fajardo en estos momentos? Bueno, buenas tardes a todos allá en el estudio. Pues Fajardo en este momento todo tranquilo, todo bajo control. No se están sintiendo fuertes lluvias ni vientos aún. Claro, está preparándonos para lo que sabemos que viene en horas de la tarde y en horas de la noche. Nosotros como municipio hemos estado desde días antes bien agresivos en los trabajos de mitigación. Esa de parrilla, cantarilla, zona susceptible, todos los caños de Fajardo le metimos mano. Así que en ese sentido, con la tranquilidad de saber que el trabajo municipal se hizo, pero muy alerta y pendiente a cualquier tipo de situación que pueda surgir durante la tarde y noche de hoy. Alcalde, ayer editorializaba que una bolsa o una funda, como dicen en Fajardo, que deje afuera a un vecino puede tapar un alcantarillado y arruinar todo el trabajo de preparación y mitigación que se ha hecho. Así, mira, en las lluvias de mayo pasado tuvimos un área en Montebrisa, la calle es bajita, las casas están un poquito más altas y en el muro de la casa manchaba como cuatro pies de alto. Y fue que un dron de basura se viró y las fundas de basura o bolsas de basura taparon ese desagüe. Y nos causó una inundación en una comunidad. Así que nuestra exhortación. Oye, yo sé que a veces es incómodo, desagradable que el alcalde me diga a mí que yo coja la basura que esté en la serie y la meta para mi casa. Es por la protección suya, de sus vecinos, de su casa, de su urbanización. Así que a esta hora ya, bueno, tengo el personal de obras públicas en la calle hasta las 12 del mediodía, ya a esta hora es difícil que vayamos a recoger basura especial. Así que nuestra exhortación, los drones, así estén vacíos, ese dron, mételo para dentro de tu patio, mételo para dentro de tu casa. Vas a estar haciendo una labor comunitaria, te vas a estar haciendo un favor a ti mismo, que no se tiene un de tu casa ni tu calle. Y obviamente le vas a estar haciendo un favor. Hay lujo, no hay luz. Tienen luz. Luz y agua. Sí, en este momento tenemos servicios de energía eléctrica. Hasta donde tengo entendido, no tengo ningún sector sin luz por el momento. Y estamos ahora mismo aquí desde el cuartel de Oficina de Manejo de Emergencia Municipal, OME. Alcalde, su municipio también, obviamente, es costero, está en la punta del este de Puerto Rico. Una de las cosas que le pregunto es cómo está atendiendo esas comunidades que están en el área de las Corobabas, cerca de las zonas costeras, porque se espera marejada ciclónica en algún momento dado cuando esté pasando este ciclón por cerca de su zona. ¿Cuál es el plan que están atendiendo esas comunidades? Mira, pues sin duda, además de las visitas constantes, más cerca de horas de la tarde, después de pasado el mediodía, también hacemos un tour que es como una especie de caravana. Nos llevamos guagua, vamos con todos los equipos de sonido. Y guagua, por si algún residente se quiere montar con nosotros y pasar al refugio. Esto entiéndase en el área de las Corobabas, Maternillo, Mansión del Sapo, Puerto Real, que son las áreas costeras más susceptibles a inundaciones. Eso siempre en cada fenómeno atmosférico lo hacemos y este año, o sea, en esta ocasión no va a ser la excepción. Como eso de la una a dos de la tarde estaremos haciendo ese recorrido. Y la comunicación con los hoteles y los Airbnbs, que hay un montón en su municipio. ¿Cómo se está dando esa gestión con los turistas particularmente? Con los hoteles, comunicación constante, con los concierges y con la gerencia. Se comunican directamente aquí a la oficina de manejo de emergencia y hay comunicación constante. No te puedo decir que es lo mismo con los dueños de Airbnbs, a quien les haga un llamado que, aunque no es el tema, recuerden que se tienen que registrar y si usted no tiene patente municipal, su negocio es ilegal. Así que, bueno, en ese sentido, aparte de eso, 863-15-02 es el teléfono del municipio de Fajardo de la oficina de manejo de emergencia. Estamos aquí para servirle, pero si no sacas patente, yo no sé que existe. Perdóname, que están nerviosos porque nos puedes quitar el trabajo y televisión. Mire, alcalde, importante, en momentos de la emergencia, las personas de Fajardo y que están en áreas limítrofes, ¿dónde pueden comunicarse si ocurre una emergencia, si de momento sienten que el agua está subiendo? ¿Cómo se pueden comunicar con manejo de emergencia de Fajardo? El número de esa oficina, que es precisamente donde estamos aquí y donde vamos a estar, 24-7, policía municipal, obras públicas, rescatistas y demás, todo el aparato de rescate, 863-15-02. Con el 787-863-1502 es el teléfono de la oficina municipal para el manejo de emergencia. Oye, y hay muchas cosas. Como ella decía, puede ser que cuando apriete esto, cayó la lluvia, se está inundando, pues ahí yo no te voy a pedir que salgas de tu casa. Claro. Llamas y si está tu vida en riesgo, pues ni modo, hazlo. Pero hay otros tipos de emergencias, hay otros momentos en que tú puedes sentir desesperación, la ansiedad, la soledad. Son muchas cosas. Pues sepan que aquí en la oficina municipal para el manejo de emergencia va a haber aire acondicionado, van a haber televisores, van a haber sofás. Si usted no quiere quedarse solo en su casa, si está muy lejos del refugio, que cabe señalar también, el refugio que vamos a estar abriendo a partir de las 3 de la tarde, en la escuela elemental de Montebrisas, Berta Salpondo, cualquier familia que entiende que no se sienta segura puede pasar allí, puede llamar a manejo de emergencia, te recogemos y te llevamos al refugio, pero de igual manera, si te quedas muy lejos del refugio, si tú entiendes que no quieres pasar la noche, mire, por X o Y razón, tienes que poner tu celular a cargar, algún equipo médico, maquinitas de terapia respiratoria para tus nenes, que lo que sea, muchos padecemos de ansiedad, no nos gusta estar solos, la oscuridad puede jugarnos con la mente. Pues aquí, en la oficina de manejo de emergencia en el municipio de Fajardo, hay un espacio para uno. Y con relación al gobierno, porque obviamente hasta el momento el pronóstico establece de que este fenómeno atmosférico estaría pasando bien cerca de las islas municipios de Vieques y Culebra, de la zona este del país, y de hecho, el último pronóstico establece, el más actualizado, que podría ser, hay vigilancia de huracán, podría convertirse en huracán una vez pase las islas municipios de Vieques y Culebra. ¿El gobierno central se ha comunicado con usted, que es uno de los alcaldes de la zona este del país, para algún tipo de plan especializado? Bueno, te tengo que ser sincero, me llamó Pierluisi para ponerse a la disposición, dejándome claro que ellos estaban en su POE, que están activos, que lo que Fajardo necesita están a la disposición, y te digo que después para arrasar un plan en específico o no, pero sí, obviamente, de Fortaleza, me llamó Cari también, me llamaron de la oficina de Nino Correa, en este momento, mientras estoy aquí con ustedes, tengo los supervisores y directores de área de Luma trabajando, así que, de verdad que ha habido muy buena, excelente la comunicación con el gobierno central. Una última pregunta, alcalde, los hermanos de las islas municipios, Vieques y Culebra, pues, cuando van, cuando tienen problemas, acuden o a Ceiba o a Fajardo. ¿Ustedes están preparados para recibir, y para dar ayuda a esas islas municipios? Definitivamente, aunque ya el servicio de transportación oficial sale de Ceiba, Ruperromi no sale de Fajardo, yo siento que Vieques y Culebra son parte, son casi de Fajardo, no voy a decirle a son barrios de Fajardo ni nada por el estilo, pero existe una gran relación, tanto con Junito Corsino, con Junito Romero, con mucha gente y familias de Vieques, que tienen mucha gente y familiares acá en Fajardo, oye, suponiendo, mira, las lanchas están hasta el mediodía, y da la mala pata que te quedaste varado en Fajardo o en Ceiba, bien, en nuestros refugios, en nuestro oficinado de manejo de emergencia, en el Cicero Tomardones, en la Casa Alcaldía de Fajardo, y yo sé que de igual manera, mi amigo, compañero alcalde y hermano Sammy en Ceiba va a hacer lo mismo, la gente de Vieques y Culebra, que se queden en Isla Grande, tienen las puertas abiertas, no están solos, lo que necesitan, estamos a la orden. ¿Dónde está ubicado ese... Imagínate que vienes por la número 3 de Luquillo, está pasando esa misma carretera, directo, 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 hasta llegar al Hospital Centro Médico del Noreste, que antes era Lima San Pablo, en esa misma carretera, en la carretera número 3 vieja, obviamente la carretera número 3 moderna o nueva, es el expreso que viene desde San Juan, pues cuando en el primer semáforo que viniera de San Juan, de Luquillo hacia Fajardo, doblas a la izquierda, sigues por ahí directo, más adelante lo vas a encontrar a mano izquierda. Alcalde, mucho se ha hablado en los últimos meses sobre la transición de los hospitales y la facilidad médica hospitalaria en su municipio. Digamos, ¿qué comunicación usted ha tenido con esas entidades nuevas que están administrando estas facilidades para, digamos, ofrecerle algún tipo de asistencia o alguna necesidad puntual que tengan para poder atender cualquier emergencia, tanto de su municipio como de las áreas limítrofes en el área de Fajardo? Mira, la comunicación con ambas instituciones hospitalarias de nuestro pueblo es excelente. Mientras hablo con ustedes, estoy mirando al oficial de prensa de ellos, que está aquí. Así que la comunicación está, tanto de parte de ellos para ponerse a nuestra disposición, de igual manera de parte de nosotros. Oye, ellos están listos, pero suponiendo que necesitarán dice, que necesitarán agua, que necesitarán lo que sea para darle servicio de salud a Fajardo y al área este del país, la contestación de nosotros siempre va a ser que sí. Y hay un plan que es, digamos, estructurado entre todos los municipios o los más cercanos que usted tiene a Fajardo, digamos con Luquillo, con Ceiba, con Maunabo. Hay un plan para que si en alguno de esos municipios hace falta una mano de manejo de emergencia, pues del otro ayudarse. ¿Existe ese plan estructurado? Precisamente, mira, y aquí tengo a mi director de manejo de emergencia, Heriberto Sánchez, que mientras me está haciendo la pregunta me está haciendo que sí, aunque ya también te podía dar la contestación. Con todos los pueblos que mencionaste, ha habido comunicación y con muchos otros más de manejo de emergencia a manejo de emergencia y por ende también yo sé que con la relación buena que existe a través de la Federación de Alcaldes, oye, Federación, Asociación, siempre con alcalde necesita del apoyo y cooperación de un pueblo vecino. Yo sé que la va a tener. Mi caso no la he necesitado, aunque en ocasiones Sammy me ha dado la mano. Yo también he podido darle la mano a pueblos vecinos. La relación está ahí, mira, con Bori, con la de Nahuau, con Jerry en Luquillo, con Sammy en Ceiba, con los dos yunitos de Vieques y Culebra. La comunicación está, buena relación, buen trabajo en coordinación. Si ellos necesitan desfajarlo saben que pueden contar conmigo, de igual manera yo sé que si necesito de ellos también voy a poder contar conmigo. Alcalde, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Ojalá y pues este evento atmosférico no deje ninguna tragedia ni en su municipio ni en la isla, así que estaremos muy pendientes. Más adelante, mañana estaremos tratando de comunicarnos con usted para ver cuáles han sido los efectos de este evento atmosférico. Que tenga excelente tarde. Igual para todos ustedes, que Dios bendiga el pueblo del Pajal y que Dios bendiga el pueblo. Muchísimas gracias. Ahora hacemos una breve pausa, usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. Ya estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y miren, estamos bajo advertencia de un evento atmosférico de Ernesto que va a traer condiciones marítimas sumamente peligrosas. y para hablarnos de que no es momento de meterse al mar, le damos la bienvenida a Juan Cana, él es el presidente de la Asociación de Salvavidas de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Saludos, buenas tardes. Primero, la recomendación en estas condiciones marítimas peligrosas, particularmente los surfers que aprovechan los eventos atmosféricos para lanzarse, porque ese es el momento donde las olas están buenas, como quien dice, para surfiar. Claro que sí, pero el llamado es que ha hecho las tareas pertinentes a no entrar al agua, no tanto a playa, también hay que pensar en los ríos. Últimamente, Manuel Jiménez ha estado realizando muchos rescates de personas atrapadas en ríos, así que más que en playa, pues también tenemos que pensar en los ríos. Así que el llamado es a no entrar al agua hasta que pase, o mejore las condiciones del tiempo, y eso uno lo sabe, a través de los medios, a través del gobierno. ¿Y cómo usted explica que en una isla la mayoría de la gente no sepa nadar? No sabe nadar. Eso es bien triste, ¿verdad? Que más del 50% de la población por estadística no sepa nadar, así que es un llamado a la educación, un llamado al gobierno a que, ¿verdad?, busque alternativas para que la población tenga la oportunidad de aprender a nadar. No es que sea el más experto, pero por lo menos a flotar, a sobrevivir en caso de una emergencia. Le pregunto, digamos, en esa misma línea, ¿qué pasa? Digo, la recomendación es que no te metas y no se acercan a río ni agua ni inundación, etcétera. A cuerpo de agua, aléjese. Pero, ¿verdad?, partiendo de la permiso de que alguien esté en una emergencia y de que se inundó o hubo un agresivo de un río cerca de su casa, ¿qué recomendaciones se le puede dar puntual a las personas para poder salvar o tratar de mitigar o a alguien que lo venga a rescatar en ese momento? Pues mira, el llamado es, ¿verdad?, evacuar el lugar y siempre, ¿verdad?, antes de que llegue esa inundación, en el caso de que ya haya una inundación, activar el 911, buscar algún objeto flotante, salvavidas, algo que te mantenga a flote en lo que llega a la ayuda. La última situación que vimos, y fue bien dramática, creo que fue en el pueblo de San Sebastián del Pepino, las últimas lluvias que subieron por encima de los cinco pies, salvaron la vida, agarraron una escalera y se subieron al techo hasta que los pudieran rescatar. Pero uno, por lo general, no tiene una escalera a mano para subir al techo, ¿verdad? Claro. Por eso es importante repasar cuáles son las medidas. Esa pregunta que hace yo la tal es sumamente importante de cuáles son las medidas que usted puede tomar en su casa. Si usted vive en una zona marítimo-terrestre o en una zona cercana a un río, viene una crecida, de momento el agua te llegó arriba, ¿qué haces para no ahogarte? Bueno, volvemos a lo mismo, como dijo Carmen, buscar un sitio seguro en el caso del techo, en el caso de esas personas, pero en el otro caso es buscar un objeto flotante que te mantenga, es verdad, para que la redundancia flotando, en lo que llega a la autoridad. ¿Por qué cosa No puede tener alguna idea para nuestra audiencia. Hasta los mismos pantalones, como te enseñan en los boys' car, en los militares, con los mismos pantalones podrías hacer un salvavidas, un flotador, poder llenar un galón de agua a mitad y usarlo para flotar, cualquier cojín, hay muchas cosas que tú vas flotando en Puerto Rico, te aguantas a él y no lo sueltas hasta que llegue hasta que llegue a la vida. El problema que hemos traído en Puerto Rico es que a veces viene con la corriente objetos que te pueden matar, pedazos de hierro, o de madera, basura, basura, pero yo quisiera, verdad, aclarar la definición de lo que es un salvavidas, porque hay veces que para poder salvar a una persona habría que arriesgar la vida y termina el salvavidas y el que están rescatando muertos. Esa es una realidad. Pues yo pienso que sería bueno que definiéramos qué hace un salvavidas y qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Pues mira, Carmen, el trabajo principal de un salvavidas es la prevención. Yo cuando estoy vigilando, yo estoy vigilando, ¿verdad?, preveniendo esas circunstancias que puedan ocasionar una emergencia para yo pararla y no ocurra esa emergencia. Así que ese es el trabajo principal de salvavidas. Bien, ahora, yo me preparo para en el caso del peor de los escenarios, pues yo entrar al agua, hacer mi rescate, en el caso de un paro cardíaco con RCP, todo eso, el salvavidas está preparado, pero sí, el trabajo inicial de un salvavidas es la prevención. Pero dijiste que salir del agua hace poquito, a mí hay cosas que se me quedan grabadas en la mente, lo de las personas en el techo en esa circunstancia no se va a olvidar, tampoco se me va a olvidar de unos muchachitos impactados por un rayo. En Isabela. En Isabela, precisamente en Isabela. La gente, yo, si estaba tronando y relampagando, no me asomo, pero hay mucha gente que le gusta desafiar la naturaleza. retan, retan, y gracias a que se documentó ese escenario, pues ya la gente está más precavida a ese tipo de situaciones. Sí, porque la gente hasta que no lo ve, no cree, ¿verdad? Así que, gracias a ese video, la gente ha estado tomando más conciencia y eso es un peligro que yo cuando estoy trabajando en salvavidas igual yo, yo me cuido mucho de los relámpagos y siempre pito de lejito y siempre buscando un sitio seguro. Yo recuerdo cuando era adolescente que como trabajador de verano nos entrenaban para hacer salvavidas, pero yo no he visto que eso está ocurriendo con frecuencia y sé que hay una crisis de salvavidas, no tan solo de que el gobierno no está, la mayoría no tienen todos los turnos cubiertos o no tienen en algunos palnearios. ¿Cuál es la situación ahora mismo de salvavidas? Añado la pregunta, ¿y los hoteles? ¿Contratan salvavidas y tienen salvavidas? Ahora, hay mucho salvavidas porque prácticamente todos los fines de semana se está dando un ayuntamiento de salvavidas porque además de que muchas personas trabajan como salvavidas hay otros que se quieren preparar para ese tipo de escenario. Ahora bien, hay pocos salvavidas en nuestras playas y ese es el llamado. ¿Quién único tiene salvavidas en las playas son los balnearios? Porque para eso son balnearios porque son sitios más seguros pero playas con alta incidencia de ahogamiento como la pared en Luquillo, Jobo en Isabela, ahora en el condado que recientemente pusieron salvavidas. ¿Por qué? Porque eran bien altas. La playa del Hotel La Concha ahí se ha ahogado mucha gente. Y por eso pusieron salvavidas hace dos años. Hace dos años pusieron salvavidas porque ahí eran unas playas top en ahogamiento y gracias a los salvavidas se han reducido los casos. Y yo quiero aprovechar que te tengo aquí con nosotros para repasar la memoria de toda nuestra audiencia de qué usted tiene que hacer si de momento está en la playa y siente que está nadando y que la corriente lo está dando. Que usted nada y como quiera va para atrás. ¿Qué es lo que hace? Pues mira, primero buscamos cómo reconocer una corriente de resaca y las corrientes de resaca se reconocen porque vas a ver en esa playa que donde hay mucha espuma va a haber un aire que casi no hay espuma o no rompe la ola y eso significa que en ese lugar hay una corriente. Así que donde no hay mucha espuma o no rompe la ola significa que por ahí hay una corriente. ¿Qué hace si cae en una corriente? Pues tan simple como guardar la calma y nadar rápidamente paralelo a la costa y luego hacia los lados y luego hacia la orilla. Excelente. Una preguntita porque hay veces que la gente no se mete. Aquí vivimos una tragedia en esta estación de nuestra jefa de producción que estaba en la orilla de la playa con su nena en la orilla de la playa no estaba metida no había mal tiempo ni nada y de momento una ola se la llevó se la llevó y la perdimos. Así de peligroso es el agua así de peligroso por eso que digo no se pueden confiar así sea con un pie de oleaje o nada de oleaje tú tienes que tener las precauciones debes reconocer el lugar y por eso debes visitar balnearios que son más seguros y no vale la espalda al mar y no vale la espalda y tener verdad que cuenten con presencia de salvavidas. Excelente gracias Juan por acompañarnos y por la labor que haces como salvavidas tenemos que hacer una breve pausa usted no se despegue que directo y sin filtro contigo. Amigos gracias por continuar con nosotros y le hicimos una pregunta al principio del programa usted cree que el gobierno ha sido transparente con la preparación de la tormenta Ernesto la opinión está dividida 50-50 entienden que sí ha sido transparente y otros entienden que no que no ha sido transparente con esta preparación amigos esta es la opinión de nuestros televidentes en la noche de hoy. Este segmento es presentado por Windmark Energía de la Buena Respecto a la opinión de nuestros amigos televidentes los que dicen que sí los que dicen que no pero en mi opinión lo más importante es que usted esté preparado nadie va a venir a prepararse por usted nadie conoce su realidad de vida como usted mismo nadie sabe cuáles son sus necesidades ni cuán cerca está del agua ni si hay un río o una quebrada cerca usted es el que sabe cuál es su circunstancia así que la preparación tiene que ser de acuerdo a su perfil en el hogar cuánta gente hay qué peligro corren están enfermos están saludables pueden caminar no pueden caminar y qué tiene que hacer planifique desde antes haga una listita figura ya usted tiene que estar listo para ahora y para cualquier eventualidad y un consejo es no sea novelero novelero le decimos a los puertorriqueños a la gente que se para a mirar una tragedia miran lo mismo un choque de tránsito a ver cuántos murieron quién está sangrando quién no está sangrando quién está vivo y miran también la furia de la naturaleza retar la naturaleza es lo peor que uno puede hacer el agua tiene un poder enorme hasta en pocas pulgadas de agua puede usted ser arrastrado y yo viví la experiencia así que respete la naturaleza no ponga en peligro la vida de los rescatistas no las ponga en peligro porque no espere hasta lo último cuando ya sea muy difícil y cada vez más peligroso salvarlo así que sea responsable con usted mismo y con la naturaleza y que no se me olvide la basura por favor esto tengo que repetirlo no la saque cuando hay huracán y menos los escombros gracias por escucharnos y esperamos que no ocurra nada que tengamos que lamentar así es Carmen nosotros hemos llegado al final de esta edición y como siempre le agradezco a mis compañeros Jonathan Lebrón y a Carmen Jovet a usted por favor prepárese cuídese manténgase conectado a nuestra transmisión en ABC Puerto Rico y a los medios noticiosos donde le darán toda la información sobre este evento atmosférico será hasta la próxima chao quedó